Sí, pero más o menos ahí va la idea Bueno, pero ahí está Voy a visitar a... ¿Te gusta así de grande? Oh, sí Pues no sé No sé, porque es mucho trabajo Si vas a bajar hasta allá Es mucha escalera Pero ya sería como que mucha vista Es cuatro Tal vez dejarla, no sé, en medio Sería más estético Dejarla así como que en medio, más corta Y ahí ir bajando